Una vez más quiero hacer un llamado a todo aquel que tenga que ver con las violaciones de derechos humanos en Cuba. Quisiera que este video llegara a Anistía Internacional, a los relatores de derechos humanos, a la ONU, a todas las personas que puedan decir SOS Cuba. Les cuento que varias amistades mías, amistades, personas serias que no tienen nada que ver con la política, vecinos aislados, compañeros míos de trabajo de cuando yo trabajaba, me han llamado muy preocupado, muy alarmado y muy asustado de que han hecho reuniones en los sindicatos, en el partido. Que me van a meter presa, que todo aquel que esté hablando conmigo o tenga alguna conexión conmigo también será puesto en prisión. Ojo con esto porque yo sé que ellos traman algo en mi contra. Ellos saben que meterme presa a mí es por gusto porque yo no he cometido ningún delito, yo no soy asesina, yo no soy terrorista, yo no soy violadora de ningún derecho, yo no tengo doble moral como ustedes, los que me escuchan represores, todo lo contrario. Yo defiendo al ser humano, yo defiendo a los derechos de todo un pueblo. Y sí, sí tengo miedo porque ellos metiéndome presa a mí me pueden matar. Eso sí es verdad, me pueden matar. Yo le dije a esta teniente coronel Kenia que yo, donde yo hiciera falta iba a estar, que yo era opositora 100%. Yo soy de Cuba primero, yo soy del CID, yo soy de la Unión Patriótica de Cuba, yo soy de Escudo Cubano, yo soy de todo el que esté en contra de ustedes como dictadores. Yo soy opositora 100%, no voy a clauducar, ¿qué pueden hacer? Me mataron a mi hija, que me maten a mí, otro asesinato más. Yo sí quiero que esto llegue a la Unión Europea, a la Unión Internacional, a donde quiera que pueda llegar este video, porque sé que ellos están tramando algo en mi contra. Primero cogieron a Luis Enrique López Torre para que hiciera una denuncia en contra mía, que el Senegal dijo que no, porque yo no le he dado ninguna proclama. Sé que algo están tramando. ¿En qué? No sé, pero sé que algo están tramando. Nada, yo digo a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Aquí estoy, soy opositora, no me arrepiento, ni voy a clauducar, ni voy a traicionar. 100% cubana, 100% anticastrista. Dios me los bendiga y bueno, aquí estoy. Adiós. 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 Adiós.